...entre líneas, ahora busca el Atlético Valar, ese avance por la izquierda, bien Rafa Marín, bien el de Guadalajara... ...a las mil maravillas... ...haciendo con el centro del campo del Real Madrid-Castia, Carlos Dotto... ...buscar superioridad en esa zona... ...en fase ofensiva es defensa de tres, eso cuando... ...ofrecía con ese centro, mete la cabeza... ...esta disposición tan agresiva... ...con unas prestaciones... ...altísimas siempre... ...se deja nada, nunca... ...va perdiendo, pero no esconde la cara al partido, sigue presionando arriba y haciendo... ...claro Madrid-Castia lo agradece... ...buenos momentos ahora del Castilla, recupera rápido... ...y amenaza con el remate anterior de arriba... ...muy inteligente, metiéndose por dentro... ...parte de Damián, también entre líneas, bien Rafa, el control orientado... ...el año pasado, en empate, fue 1-1, marcaron Dotto... ...en cuanto de Blanco con el exterior para Rafa... ...el centro bombeado, el salto de Rafa... ...devolución, que conducción, que control de arriba... ...claro, jugador descomunal arriba, y qué bien situado... ...protegiendo, pudo haber falta, sale bien... ...sencillo para el portero, para Tony... ...ojo, jugando para Canario, entre líneas, bien Rafa, bien colocado... ...sale por la izquierda, sale por mediación de Iserros, encarando a Rafa... ...y cerros dentro del área, le puede pegar, nada, nada, nada... ...viene Marvin, Marvin para Rafa... ...buena cobertura y buena ayuda ahora de Marvin... ...insisto en que el defensivamente... ...buscando arriba, ahora el Atlético Baleares metiendo...